Ey yo, showty, ven aquí, que vengas aquí coño Tiene la llave de mi pima, oh, no es hora de jugar así que let's go ¿Qué quiere decir? Que no sabe si hacerlo, no hay tiempo que perder Está afuera o está dentro, bitch, vamos ven aquí, gánate esos putos euros que te di Viaje, viaje, todo el día tal y así, te esperaba, no hay respeto pa' ti Don't give a fuck what you think, bitch Rodando lento, ella contando mi creme, me susurra al oído, lo quiere dentro Ni la contesto, bompeando un classic de 8, oh, anuncio luminoso por el centro En su pupila dos símbolos del euro, te pone el cuero, desnuda en el asiento trasero La veo por el retrovisor, no es un juego, llevo un magnum 6, 5, 7 en el salpicadero Está muy loca, cuida lo que sale de tu boca, está desesperada y se nota Después de la coca, la última copa que te tomaste a mi costa Ya ni me importa que yo te rompa ese bonito culo que pones en pompa Entiendes de billetes pero eres muy tonta, tienes 10 minutos, recoge tu cosa, zorra No vales una mierda, ho, ahora mismo encuentro una mejor que tú en el club O en la street, saco el dick, bitch, sal de aquí, no vas a seguir comiendo de mí Chupándome toda la sangre, trick, I'm a motherfucking G No entiendes nada, esto es up, like, como Macavelin Dices una peli que hace tiempo ya vi, donde ya vi, que me niego a volver a vivir Yo, 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 tú no eres mi showroom, va, tira pa' tu casa y no llores Busco otro hombre que saca tu hambre, te compres flores para tu madre Pero a mí no me ladres, que ya no eres nadie, que llegas muy tarde Después verme las joyas y jales, no quiero escucharte y no hay último baile Estás for the bitches, he dicho que te lardes Quítate de encima, ho, que no tolero el drama para nada, yo Toma tu dinero y súbete la braga, no quiero volver a ver tu cara nunca más, no Por una cuenta nueva, ho, te digo que esta fuera, ho, quiero una nueva, ho Suéltame la mano, se acabó 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 Gracias por ver el video.